Quiero hoy compartir con ustedes la evolución del paciente Cerati. En relación al estado de salud del paciente Gustavo Cerati, su evolución y evaluación continuada, nos permitimos comunicarle lo siguiente. Su condición general permanece estacionaria y sometida a monitoreo intensivo y manejo de todas las variables a tal fin. Informamos también que para el momento actual no hay evidencia de deterioro neurológico con relación al día de ayer. Sus otros órganos y sistemas se encuentran dentro de la normalidad. Tal como informamos, su situación es crítica y es valorada e interpretada en términos de tendencia. Por cuanto el proceso evolutivo es lento, el día de mañana, aproximadamente a esta misma hora, emitiremos nuevo parte. Hay una copia de este informe que he leído, el cual será entregado a cada una de las personas. El cuadro clínico de Gustavo Cerati, ¿podría entenderse como eso? Tal como él es leído, estamos evolucionando, mantiene el mismo estado que el día de ayer. Doctor, ¿en qué momento va a seguir la visita de los médicos argentinos? Perdón, en relación a la visita de los colegas argentinos, según información de sus familiares, estamos esperándolos para el día de mañana. ¿En qué podría decidir el hecho de que ellos vengan? ¿En qué podría cambiar o variar? Probablemente sea en horas de la mañana. Doctor, ¿en qué podría variar el hecho de que ellos vengan? ¿Perdón? ¿En qué podría variar el hecho de que ellos vengan en el estado de salud de Cerati? ¿Qué decisión podría tomar? Bueno, nosotros siendo un hospital y habiendo una excelente relación con el cuerpo médico, que se nos ha mencionado, la idea es compartir la información que tenemos con ellos. Doctor, disculpe. ¿No han comido sido? ¿Perdón? ¿Continúa con el comido sido? Obviamente, sí, como parte de la salud. Disculpe, no entendemos el tema de expresiones médicas. Por lo que dijo, ¿tendemos a creer que hay más esperanzas, que hay una mejoría? La situación se mantiene estable. Buenas tardes. Doctor, ¿qué van a hacer? Vamos a tratar de conversar con el doctor Vladimir Femayor, de ser posible que me ha sido el médico neurólogo tratado. Seguimos la evolución en términos de tendencia, como lo dijimos ayer, y no ha habido, no ha habido, gracias a Dios, cambios en cuanto a su estatus neurológico. No hay evidencia, no hay evidencia, no hay evidencia de deterioro neurológico con respecto al día de ayer. Doctor, ¿por qué? 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 Ya las estamos compartiendo, de hecho. La misma que hemos compartido todas estas horas. Nada especial, simplemente lo que hemos manejado hasta ahora. ¿Qué tiene la idea de su mamá? ¿Tiene alguna idea de eso? No sé nada al respecto. Doctor, quisiera saber, en principio, ¿en qué podría incidir el hecho de que vengan los médicos argentinos? ¿Qué es lo que se podría esperar entonces para las próximas horas? Existen cambios sustanciales, de hecho, hemos mantenido contactos desde un principio con ellos. Estamos compartiendo información médica, pero no creo que sea algo que vaya a impactar directamente en la evolución. ¿La relación con los familiares de Cerati por parte de los médicos que lo han tratado? ¿Hasta el momento cómo ha sido y qué manifiestan ellos con respecto a todos sus informes médicos? Hemos hablado con su hermana y todo aparentemente funciona adecuadamente. ¿En qué momento de mañana empieza a terminar la sedación de Gustavo Cerati a respecto a las 72 horas? La evaluación sigue continuada. La tendencia lo marca la misma pauta evolutiva. Hay que esperar, hay que esperar y nos mantenemos estacionarios. ¿Cuándo se le va a suspender la sedación? ¿Se le va a suspender la sedación? Nos mantenemos estacionarios. ¿Pero se le va a suspender la sedación? ¿Seguro, seguro, seguro. ¿Para la evaluación médica se va a suspender la banca? Tenemos información continuada. Seguimos en estado estacionario. ¿La visita de los médicos argentinos se va a suspender la sedación? Estado estacionario. Se le practicó el test de Glasgow, que eso se decoló ayer. El estado estacionario y la tendencia evolutiva. Seguimos evaluando de manera continuada, totalmente, de manera continua, evolutiva. ¿De acuerdo? Y su estatus estacionario, como dijimos. Pero hay actividad cerebral, doctor. ¿Tiene actividad cerebral el estado cerebral? Estatus estacionario. ¿Tiene actividad cerebral o no? Tiene o no tiene actividad cerebral. Doctor Fuer mayor, ¿tiene actividad cerebral? ¿Puede responder solo eso? Estatus estacionario, como dijimos. ¿Eso qué significa? ¿Tiene actividad cerebral? Lo que dijimos hace unos minutos.